Voy a probar aquí el motor este, el control lo voy a hacer con mi plaquilla Aquí tengo la ventana de comando y lo controlare con este lado, aquí subiré y bajaré Ya empieza a llamar Ahora empiezo la ventana de los coches Bueno, quiero verlo Ya voy a probar aquí el caño Trabajo del Corte